a establecer contacto vía Skype con Diego Venegas Díaz, el ex coronista especialista en grandes ligas para hablar de varios hombres que son noticias, unos por estar inactivos y otros por estar dando la talla. Hola, ¿cómo estás Diego? Feliz día para ti, gracias por estar con nosotros. Andreina, qué gusto saludarte, amigos venezolanos, un fuerte abrazo. Diego, ¿qué tal si iniciamos nuestra conversación hablando de Félix Hernández? Ya se había anunciado Seattle que el venezolano, el pitcher, estaría entrando a la lista de incapacitados por 15 días, pero de hecho lo hicieron a principio de mes con una fecha prorrogable del 28 de mayo. ¿Será posible que se cumpla este plazo? Si es así, el domingo lo estaremos viendo en la loma, ¿o crees que la lesión del rey es grave? Fíjate, creo que la lesión en la pantorrilla derecha que sufre le hará perderse por lo menos dos salidas más. Yo creo que los marineros estarán esperando a que Félix se recupere al 100% para poder tener una apertura sin mayor complicación. Creo que estas dos aperturas que los marineros piensan saltarse de Hernández no complicarán demasiado el tema de la rotación y después de que pues hayan perdido los marineros la cima de su división, Félix Hernández deberá estar listo en un par de semanas. La opinión pública con referencia a cómo se hizo el anuncio de su lesión y de su entrada a la lista de incapacitados, ¿cuál es la opinión general? Porque si bien es cierto, ese día justamente le tocaba abrir ante los padres de San Diego y justamente horas antes del juego, hablan de que ya está incapacitado para hacerlo. Fue como abrupta la información, ¿no? Muy abrupta, muy abrupta. De hecho, cuando se da a conocer no se especifica la noticia, digamos, de la lesión. Entonces, hasta después se sabe que es la pantorrilla derecha en la cual tiene el problema, pero fue muy rápido cómo se dio todo y cómo él ya estaba programado para tener una apertura y sin duda el manejo quizá no fue el que muchos esperaban. Vamos a hablar de otro hombre, pero este sí está activo y demasiado activo para hacer su último año en grandes ligas, David Ortiz, que de hecho los números de él son tan buenos que pelea por la triple corona de bateo y sin lugar a duda amenaza con imponer un nuevo récord de doble. Vaya, qué campaña para despedirse, ¿no? No queremos que se vaya, la verdad es que esta gira de la Dios está siendo de sentimientos encontrados, ¿no? Se has aficionado, ¿no? De los Medias Rojas de Boston, es una empatía la que el público en general siente por el dominicano David Ortiz, quien es una máquina no solo de dobles, sino también de cuadrangulares. Está prácticamente encontrando un segundo aire en este año de su despedida con los Red Sox y sin duda una leyenda a seguir. Ha tenido una primera mitad de temporada increíble. El juego de estrellas que será en San Diego a mediados de julio, sin duda él será quien atraiga a todos los reflectores precisamente por esos números tan impresionantes que ha puesto en estos primeros dos meses de campaña. ¿Qué podría estar pasando con David Ortiz si mantiene este registro ofensivo hasta el final de la campaña? Puede ayudar a los Medias Rojas de Boston a llegar a la Serie Mundial. En la Liga Americana creo que son el equipo que se perfila a llegar tan lejos y creo que mucha gente pregunta, ¿se arrepentirá David Ortiz y continuará en las Ligas Mayores? Creo que no. No, David Ortiz se va a retirar sí o sí, tenga un año histórico o no y lo que pueda ser simplemente contribuir con su grano de arena para llegar hasta la Serie Mundial con los Medias Rojas. Sí, él lo dijo, su cuerpo no da más y además hay una frase que me quedó a mí en la memoria cuando anuncia que sería su última temporada y dice no aguanto una paliza más, mi cuerpo ya no es el mismo de antes. Así que bueno, así lo consideramos y todas las historias tienen un fin y parece que este año será el fin de David Ortiz. Además estamos seguros porque lo ha reconfirmado. Vamos a hablar de otro venezolano, en este caso después de Félix Hernández y hablar del dominicano David Ortiz, hablemos del venezolano Pablo Sandoval porque si bien para Venezuela y los fanáticos de los navegantes del Magallanes de manera muy particular lamentaron que nuestro jugador en los Medias Rojas de Boston tuviese que entrar en una lista de incapacitados y además con una proyección de seis meses para rehabilitarse de una operación en el hombro izquierdo. ¿Qué pasará con Pablo Sandoval? Porque apenas iniciaba un contrato de cinco años, en este caso 95 millones de dólares y este sería su segundo año, ¿no? Sí, es correcto. Él viniendo con tantas expectativas de San Francisco llegó a los Medias Rojas de Boston con bombos y platillos y prácticamente ha decepcionado no solo por los números que dejó la temporada pasada, sino ahora por esta lesión. Se le operó el hombro izquierdo, va a estar fuera tanto tiempo que incluso lo más seguro es que no juegue la liga venezolana en el invierno y se espere a recuperarse al 100. También para estar listo, ¿por qué no pensar en el clásico mundial de béisbol? Pero lo de Pablo Sandoval pues decepciona sobre todo a la afición de los Red Sox que lo esperaron con tantas ansias. ¿Tú crees que lo que él dejó en el año 2015 trabajando para 245, 10 honrones y 47 producidas haya sido un alicente suficiente para respaldar una continuidad en Boston a pensar de esta lesión? Creo que no, digo, lo que le respalda es el contrato bomba que le dieron los Red Sox, pero creo que esos números no respaldan en sí su continuidad. Bien, Diego, para nosotros fue un placer verdadero tenerte con nosotros, espero que no sea la última. Yo también espero que no sea la última. Desde la Ciudad de México les mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Bien, saludos a todos los mexicanos, además residentes en Venezuela. Diego Benegas Díaz nos acompañó, él es coronista especialista en materia del béisbol de las grandes ligas.